Don Eladio es un viejo amargado y gruñón, todos los niños de la cuadra le tienen miedo, menos Luz Irene, quien cree que dentro de él hay bondad, solo tiene que ayudarlo a encontrar en su corazón, una luz de navidad, capítulo de estreno, este viernes, 7.30 de la noche.